Te agradezco por todo este tiempo junto a mí Y a pesar de mis errores, amarme así Tu amor estuvo aquí presente en los malos tiempos Y tu sonrisa me alegraba en los momentos bellos Te agradezco haberme dicho que sí Al invitarte a volar junto a mí Compartiendo la vida y nuestros sueños Nuestros sentimientos, nuestro amor tan bello El uno para el otro es lo que tú y yo somos Tú eres la estrella, mi lucero y yo el cielo Tú eres el aire, yo el mar Tu amor me hace respirar Y a tu lado me siento especial Te agradezco haberme dicho que sí Agradezco abrir tu alma Al invitarte a volar junto a mí Tu amor es todo lo que esperaba Compartiendo la vida y nuestros sueños Nuestros sentimientos, nuestro amor tan bello El uno para el otro es lo que tú y yo somos Tú eres la estrella, mi lucero y yo el cielo Tú eres el aire, mi lucero y yo el mar Tu amor me hace respirar Y a tu lado me siento especial Y a tu lado me siento especial Tú eres el aire, yo el mar Tu amor me hace respirar Y a tu lado me siento especial Te agradezco por todo este tiempo junto a mí Y a pesar de mis errores Y a pesar de mis errores amarme así Tu amor estuvo aquí presente en los malos tiempos Y tu sonrisa me alegraba en los momentos bellos Te agradezco haberme dicho Que así Al invitarte a volar junto a mí Compartiendo la vida y nuestros sueños Nuestros sentimientos Nuestro amor tan bello El uno para el otro es lo que tú y yo somos Tú eres la estrella, mi lucero y yo el cielo Tú eres el aire, mi lucero y yo el mar Tu amor me hace respirar Y a tu lado me siento especial Te agradezco Te agradezco haberme dicho Que así Que así Que así Que así Invitarte a volar junto a mí Tu amor es lo que tú y yo el mar Tú eres el aire, mi amor Yo el mar Tu amor me hace respirar Y a tu lado me siento especial Tu amor es lo que tú y yo el mar Tu amor me hace respirar Y a tu lado me hace respirar Y a tu lado me siento especial De mis errores De mis errores amarme así Tu amor estuvo aquí presente En los malos tiempos Y tu sonrisa me alegraba En los momentos bellos Te agradezco haberme dicho Que así Al invitarte A volar junto a mí Compartiendo la vida Y nuestros sueños Nuestros sentimientos Nuestro amor tan bello El uno para el otro Es lo que tú y yo somos Tú eres la estrella Mi lucero Y yo el cielo Tú eres el aire Yo el mar Tu amor me hace respirar